Hola, ¿qué tal? Volvemos un día más. El Global China Business Meeting ha puesto su punto y final. Después de la intensa jornada de ayer, en la que más de 400 empresarios chinos y líderes institucionales se reunieron en el Palacio de Congresos de Valencia, podemos sacar conclusiones. Se respiró un ambiente de negocios, inversiones y un entusiasmo por iniciar y consolidar proyectos de futuro. El día de ayer arrancó con fuerza y destacamos el plato fuerte de la jornada, la intervención de la alcaldesa de Valencia, Rita Bárbara, el ministro de Industria Español, Miguel Sebastián y el presidente del Gobierno de Valencia, Alberto Fabra, quienes debatieron sobre los posibles acuerdos futuros entre China y España. Fue un intenso día de trabajo que cerró con una cena en la que el presidente de Horasis, Frank Ritzer, felicitó a todos los colaboradores por la gran labor ejercida y positiva participación de los asistentes. También quiso dar su enhorabuena el embajador de España en China, Eugenio Bregolar, y el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau. El Global China Business Meeting ha querido que todos conozcan de primera mano la ciudad de Valencia, así que hoy los asistentes han disfrutado de una visita guiada por el centro de la ciudad. Ahora vamos a informarles de los titulares destacados de la jornada. Moody's posiblemente elevará la calificación crediticia de China. Por otro lado, las ventas al pormenor de China suben un 17,2% en octubre. Y cerramos con la reunión del primer ministro de China, Wenya Bao, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, de la que sacamos que logran un consenso sobre temas importantes de interés común, en las que incluyen las relaciones bilaterales y la actual situación política y económica internacional. Y en esto es todo. Que pasen un buen día.